¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ehh, quieren ver mis dibujos. Tengo aquí... Ehh... No sé lo que estoy haciendo, porque soy pendeja como siempre. Desde que nací, he sido pendeja. O sea, pendeja. Pendeja. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo sé, no sé si me estoy grabando en este momento. Miren, les voy a mostrar. Mira Es que tengo una cosa aquí Entonces de pronto me cae Aquí tengo el dibujo de Gunn Roses El de Vegeta El de Pan, la hija de Vegeta Si no la conocen Aquí tengo el de Bulbasaur Es mi Pikachu favorito Es de un anime que yo me veía Y me quedé muy marcada Así que lo dibujé Este es el personaje principal Se llama Lucha Y aquí está Vegeta Aquí está Está Vegeta Y bueno, ahí está Les voy a mostrar Mi cuaderno Bueno, aquí tengo Mi cuaderno de dibujos Acá tengo la lámpara mía No me impre, no me impre No me chismose en la casa Aquí tengo mi lámpara Bueno, comencemos Con el primer dibujo Yo creo que todos lo van a conocer Porque es súper famoso Este dibujo Este es Bills De Gravity Falls Me gustó mucho Bills Porque Es malvado Estoy entrando en la puerta Lo sé Ya me salen gallos Y eso que no soy hombre Ah, eso que no soy hombre Pero a las mujeres a mí no salen gallos ¿Ok? Sí, parece como si Le hubiese llegado Andrés El segundo dibujo Es Mabel Es Mabel Que también es de Gravity Falls Bueno, aquí se ve la fecha En lo que lo hice Aquí se ve mi firma Y bueno Este es Oh Y a Deadpool Yo no sé por qué estoy hablando así como tarada Pero bueno Este es Deadpool No se ve bien porque se robó la hoja Pero bueno Aquí está Deadpool Aquí está mi firma Aquí está Lucas De los Looney Tunes Aquí está No me gusta este pedazo Pero bueno Aquí está jugando Basketball Aquí está Porky Que también es de los Looney Tunes Aquí está mi firma Aquí está El que Me quedó Bonito Feo No sé Aquí está Hulk Pero no sé O sea Soy aprendiz ¿Sí? Así que no No voy a nacer Eh, pero ¿Dibujas bien pinche feo o no? Por favor Respect Aquí está Este sí lo dibujé yo En Melo En Meloque En el momento está inspirada Entonces Es una bailarina Dentro de un Tarro de cristal Entonces Es muy bonito Me quedó Muy bonito Para mí Hermosísimo Acá dice Black And Colors No vivía bien Aquí está otro Que es La Chica Montaña Que yo lo Que yo me la inventé La Chica Montaña Que está llorando Y aquí dice Fade it only for me Que Que es Descolorido Solo Para mí No me acuerdo muy bien Aquí está ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan? El ¿Cómo es que se llama? Ah, ya sé El gato de Alicia Y el país de las maravillas Acá está Pero este sí es como Más forma mío Está De color De color Entonces Es como loco Se metió una traba Con una cripa Tan brava No podría Abrir los ojos Aquí Probablemente Tengo una Que Muchos la reconocerán Otros no Porque Le cambié Su trajecito Pero Obviamente Por este Se va a ver Esta es Hatsune Miku Una de mis Personajes de anime Favoritas No me digan por qué Porque es que Es Suki Suki Aquí está este otro Que no me gustó Pero mi mamá Dice que sí Porque apenas estoy Comenzando Por detrato Si no ven Esta ceja Está desproporcionada No está igual que esta Está como más Inclinada para arriba Y esta está como más ¿Me entienden? Entonces Pero sí me gustó El contorno El contorno De la nariz Si lo pueden ver aquí El contorno De los pómulos Bueno este sí me quedó feo Pero el contorno De esto Los labios No me gustaron mucho Porque no se ve En la raya Que divide El labio de arriba Ni el labio de abajo Aquí está pues La rayita Que siempre se nos hace A todos aquí Como para la barbilla Aquí está Esto tampoco Me gustó El pelos menos Porque está todo Como despeinada Las pestañas Puede Un poquito Que se salven En los ojos No ven Que este Está Este está Desproporcionado Está bien Pero Eso es lo bueno Que de los errores Se aprenden ¿No? Entonces Cada vez voy a mejorar Más los retratos Que haga De mis dibujos Y pasamos A este Que aquí está Spongebob Pero Bop esponja Esta es una G Solo que La G la hice De tarada La hice como la E Entonces tuve que Improvisar Aquí está Spongebob Spongebob Solo estaba así Entonces yo Le puse esto Y le puse esto Como para que diera Reflejo De 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 la granja Ah Y aquí está El último Que ya Hice ayer Este Es Krillin Creo que Me quedo Si yo creo que Si me quedo bien Si me quedo bien Claro que la podría Organizar más Esto No sé Mi hermano Me dijo que Esto Lo tendría que mejorar Pero claro Más adelante Tengo Muchas Ojas Para mejorar Aquí está Krillin El de Dragon Ball Con sus Seis punticos Que lo Que lo Personalizan a él Y bueno Ahí está Y más adelante Tengo otro Boom No me enteras Este es el reflejo Y porque se ven Esas rayas Son asquerosas Miren Porque se ven Las rayas así Bueno Aquí está Selena Gómez Ya les conté Que estoy mejorando Sé que no me van a poner Es que está bien Pinche feo No sabes Divocar Pendeja Que esto No No me van a comenzar A decir Que dibujo feo Porque O sea Estoy aprendiendo Selena Gómez Aquí está mi firma Aquí está Pues Cel Cel Yo sé que no tiene Estas cositas Pero yo la quise Personalizar Cel Tiene un poquito Más de frente Las cejas Me quedaron Bien proporcionadas Claro que esta Me quedó Un poquito Más delgada Más delgada Que esta Los ojos Como ven Pueden ver Los ojos Si me quedaron Se me cae El celular Los ojos quedaron Bien Se podría decir La nariz También Porque ya tiene La nariz Redondita Los labios También Bueno si Me quedó Me quedó Bastante bien Para hacer La primera vez Que hago Un retrato Completo De una persona Bueno Esto es todo Pues esto es todo Por hoy Ojalá les haya gustado El video Claro Que tengo una Detrás de la puerta De mi cuarto Y ya sabemos Lo que tendría Que pararme Sería mi Cansor Tenía que pararme Ok ya les muestro Pues aquí tengo Es una muñeca Que tiene Tres ojos Tiene Sus labios Aquí Creo que me parece Me quedó Bastante bien Su cabello Todo porque Era así Como despeinada Con Esto es Su escote Esto es Su Su que Sus tatuajes Tiene su cara Tatuada Tiene sus piercings Tiene dos gatitos Y este Es Valeria En En coreano Porque Yo quiero aprender A hablar coreano Entonces comencé Por mi nombre Y no sé Cómo se dice Pero Y pues llegamos A esta parte Que Ahí Si pueden ver Dice Valeria Pero Pero la Pendeja Gata Mira cómo Me la daño Entonces aquí Obviamente Mi banda Favorita Es Gonzo Rosas Aquí lo tengo Dios mío Me voy a comprar Algunos posters Para conocerlos Allá Allá De Nirvana De Gonzo Linkin De todas Mis bandas Ahorita Lo voy a llenar Y voy a dibujar También Entonces Solo Perfecto Bueno sí Aquí es cuando Me gradué De De primaria Y esta soy yo Cantando para miles Y miles de personas Y aquí están Lo que quiero ver Pero no vean No vean Que solo es para mí Y bueno Aquí está Todo Y ahí está Lo que es Los dibujos Que les mostré Ahorita Son pocos Pero Ya después Les iré Dibujando más Así que díganme Qué quieren que les Dibujo aquí Abajo en los comentarios Así que Díganme Que quieren que les Dibujen Yo estoy aquí Bien pinche Desarreglada Porque Me vale madres Toda la vida Entonces Ya les dije Aquí está Mi cuarto Les voy a contar Una cosa Este es mi cuarto Pero yo no duermo Aquí Dormía Pero Me dio miedo Así que Me pasé Entonces Este es mi cuarto De Dibujo Eso es todo Eso es todo Eso es lo que les quería contar Y bueno Sin más que decir Bye 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 Gracias.